¡Vean, vean! ¡Este es el dolor! ¡Este es el dolor, señor! ¡Mala importancia de usted! Familiares de los 13 policías asesinados en una aparente emboscada del cártel Jalisco Nueva Generación despidieron a sus seres queridos en el Estado mexicano de Michoacán. Los afectados no solo expresaron lamentos, sino indignación hacia el gobierno y los jefes del Departamento de Policía, pues los responsabilizan de la violencia que se vive en el Estado. En la funeraria, solo los restos de ocho de las víctimas estaban presentes. Las otras cinco familias se negaron a darle el último adiós junto a las autoridades locales. Y a pesar de ser increpado, el gobernador Silvano Aureoles dijo que ninguna de las muertes quedará impune. Cabocho, Aguililla, comandantes, Cabocho, nos atacan, blindadas. Este lunes, más de 30 hombres armados interceptaron a los policías en el pueblo de El Aguaque cuando viajaban en caravana para cumplir con una orden judicial. Otros nueve agentes resultaron heridos. El convoy estaba conformado por cinco camionetas con más de 40 elementos, indicó un funcionario de esta dependencia, que pidió el anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones. En las imágenes divulgadas por la prensa local, se ven vehículos ardiendo en mitad de una carretera que atraviesa un monte y cartulinas sobre patrullas policiales con amenazas firmadas por el cártel Calisco Nueva Generación. Aureoles indicó que está en investigación la autenticidad de estos mensajes. Tras el ataque, la zona fue reforzada con elementos de seguridad estatales y federales que instalaron filtros de revisión y puestos de control para localizar a los agresores. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el ataque era lamentable, pero que seguía comprometido con su estrategia de seguridad, la cual se enfoca, según él, en los problemas sociales subyacentes, pese a que las tasas nacionales de homicidios han alcanzado cifras récord. Recientemente, la violencia en este estado ha hecho recordar los días más sangrientos de la llamada guerra contra el narcotráfico de 2006 a 2012. ¿Se ubica donde o no?